Existe toda una controversia cuando hablamos de qué tanto se tiene como que explicar una pieza, hasta dónde el artista tiene que decir todos los detalles, como dejarle corto al espectador. En ese sentido te voy a platicar un poco sobre cómo surge esta idea de asaltos del anonimato, para que después tú te conectes con ella a partir desde aquí y hagas tus propias interpretaciones y relaciones con la pieza. Esta pieza está hecha a partir de una lectura de un antropólogo que se llama Marc Augé. Él habla sobre los no lugares y estos espacios en los que el hombre transita y pierde identidades. Entonces a partir de este texto de Marc Augé empecé a interesarme en esto y a tratar de hacer un proyecto en donde hubiera algún tipo de intersección entre lo que él piensa sobre la colectividad, el individuo, estos espacios en los que uno se desprende de sus identidades, donde se vuelve parte del otro y unirlo al tema de que vivimos en una sociedad donde somos muy individualistas y necesitamos conectarnos de otra manera y de una manera mucho más horizontal. Entonces con estas dos ideas intenté hacer un proyecto de trabajar con elementos que fueran importantes para darle sentido a estas dos ideas, tanto de la colectividad como de los espacios que nos hacen ser uno con el otro. Empecé a marcar cuáles eran los elementos que eran importantes estar en las piezas para que tuviera justamente este diálogo y empecé primero con un formato en el que hablando de lo mismo, de la horizontalidad, tuviera ese sentido. Entonces todas las piezas de esta serie son horizontales porque hablamos de esta conexión a nivel de iguales y luego la mancha que había sido un elemento que había traído en mis series anteriores, que es un elemento que me gusta trabajar, me gusta trabajar con las aguadas y a partir de ahí empezar a construir como estos cuerpos, como este grupo de identidades comunes que caminan y transitan en estos espacios como los denomina Marca Uyé, los no lugares y los elementos eran las personas, el espacio, como la unión, la horizontalidad y a partir de ahí empecé a hacer ciertos bocetos para dar como la idea de construcción del proyecto. Había otro elemento que quería traer que me gusta mucho que es la hoja de plata en la que tiene siempre un juego como de luz en la que cuando la ves de frente la percibes diferente y cuando caminas o transitas por la obra, pues logras estas diferentes cualidades de la luz, del opaco, más brilloso y no compite con el color, entonces era algo con lo que quería trabajar y empezando a hacer estos bocetos, por ejemplo, más específicamente en esta pieza, pensé también en trabajar como en armonías de color, en este caso pues estos colores fríos en los que también me dan esta sensación de alejamiento en la pieza y bloques de personas o que simularan personas o estos ecos de personas en las que pues no sabes muy bien si van y vienen o qué y otros elementos como la parte de arriba que siguen siendo elementos de lugares públicos en estos como transitares con estas líneas horizontales que me daban estas ideas. Hay elementos como escondidos que me gusta dejar como sorpresas, como elementos que después de que lo observas contactas con ellos o los vas descubriendo, los vas encontrando. Cuando trabajo con la gota, con el accidente, esto hace que incluso el trabajo sea como muy fluido, como una relación como más suelta y se logran efectos muy padres. Entonces, trabajo en horizontal, que eso es como un poco complicado porque pierde la sensación de perspectiva, pero bueno, trabajo con la mancha, la dejo secar y luego pongo en vertical el cuadro, hay una parte como de análisis y así voy construyendo la pieza donde voy viendo qué manchas van funcionando, cuáles accidentes funcionaron bien, cuáles no. Utilizo rodillos, esponjas, aspersores de agua y sobre todo, dejo que exista la posibilidad del accidente. No dejes de ver la siguiente cápsula donde te platicaré otros detalles sobre estas piezas.